El tipo guay es este, x cuadrado menos 4 partido, ahí tienes que reconocer productos notables, el de arriba es suma por diferencia, es x más 2 por x menos 2, ¿lo veis? Hay dos elementos nada más, restando, pues la raíz de x cuadrado es x y la raíz de 4 es 2, y esto es, ¿cómo lo saco yo tan rápido? Porque yo solo miro este signo, si ese signo es más, el de en medio es más, y luego la raíz de x cuadrado que es x y la raíz de 4 que es 2. No nos aprendemos las fórmulas, ¿eh? Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Y de aquí se puede simplificar. Un x más 2 de aquí se simplifica con uno de aquí y queda x menos 2 partido x más 2. ¿Qué? ¿Lo veo, no? Si no lo ve, dímelo, porque yo no te leo la mente. Bueno. Mmm... Mmm... Venga, un pelín más difícil. Lo de abajo está claro que es el tercer producto notable. Esto sería 2x más 3 por 2x menos 3. ¿Vale? Luego arriba es otro producto notable. Como tiene un menos aquí, yo sé que aquí va a ser un menos. Va a ser la raíz de 4x cuadrado que es 2 y la raíz de 9 que es 3. Y aquí este 2x menos 3, uno de aquí, se simplifica con uno de aquí y queda solo un 2x menos 3 arriba y un 2x más 3 abajo. ¿Sí o no? Ahora ya, mal al S total. ¿Vale? Vamos a hacer este que yo no sé cómo es. Es más divertido, ¿no? A ver, de arriba... Yo puedo sacar un 3. Factor común. Para empezar. ¿Vale? Y de abajo puedo sacar un 5. ¿Ok? Pero ahora esto se puede simplificar con esto de alguna manera. A ver, esto de arriba es un producto notable. Esto es x más 1 al cuadrado. Pero es que no se puede simplificar con lo de abajo. No hay manera. ¿Vale? Pues eso se quedaría así. Que lo pueden poner así a mala leche, ¿eh? Que no te extrañe. Y el último... Aquí puedo sacar factor común, un 2. Y me queda... x al cuadrado menos 3. Y aquí abajo puedo sacar un 2 también. Ah, un 2 y una x. ¿Lo ves o no? Me queda x al cuadrado menos 6x más 9. ¿Cómo te ha quedado? ¿Frío? ¿Cómo? Que no me hubiera fijado lo de la x. ¿Lo del 2x? Sí, que... Bueno, entonces lo tienes que escribir así. 2 x x x. 12. 2 por 2 por 2. Digo, 2 por 2 por 3 por x por x. 18 es 2 por 3 por 3 por x. 2, 2, 2. 2 x x x. Y este es un producto notable. Aunque tú no te lo creas. Sí, este es x menos 3 al cuadrado. ¿Cómo te ha quedado? ¿Y no se puede simplificar? O sí se puede... Aquí pone que sí se puede simplificar. Entonces, ¿qué me he equivocado yo en algo? Ah, ya sé que me he equivocado. No, me he equivocado, que aquí hay una x. ¿Vale? Si hay una x, puedes sacar el 2 y la x. ¡Ay, Gregorio! ¿Vale? Y ahora sí se podría simplificar. 2x con 2x. Y uno de aquí con uno de abajo. Y me queda 1 partido x menos 3. ¿Vale? ¡Hombre! ¡Míralo, anda! ¡Míralo, anda! Gracias.